A ti que peleaste con uñas y vienes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí, a ti mi guerrera invencible, a ti mi luchadora inconsable, a ti mi amina constante, de todas mis horas, mis versos, mis seres, mis victorias, a ti mi respeto señora, señora, señora. Tú que me diste tu vida, tu amor y tu espasión. No puedo verte triste por llamar a casa, tu carita de pena y mi dulce, con emoción. Verle tanto el llanto que te pierdas, que se llenaría angustia a tu corazón. No sé si tú lo indecide, si tú en mis deseos. La tímida, la tímida, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.